La pedagogía del Adviento yo la diversifico en seis puntos. Es primero una pedagogía psicológica, después una, bueno, después todo al mismo tiempo, en fin, vamos punto por punto, pedagogía psicológica, pedagogía espiritual, pedagogía litúrgica, pedagogía mariana y pedagogía josefina y por fin, pedagogía de los santos del Adviento. Los santos del Adviento. Vamos a ver la pedagogía psicológica. ¿Cómo nos educa psicológicamente el Adviento? Pues purificando nuestra memoria, limpiándola, purgándola de adherencias extrañas. Por el pecado original y los múltiples pecados personales, la memoria está colmada de recuerdos inútiles. Y muchas veces, a lo largo de la vida, en vez de liberarla, la llenamos todavía más como el trastero se llena de cachivaches inservibles. Y llenamos la memoria de noticias perjudiciales, a veces muy peligrosas. Queremos saber, curiosear. Y todo eso nos disipa y nos esclaviza. No debemos sustraer la memoria a la acción de Dios. ¿Y cómo se purifica la memoria? Fomentando la espiritualidad del agradecimiento. El profeta Isaías lamenta. Isaías 59, 15. La verdad fue puesta en olvido. Y Jeremías 2, 32 dice. Bien pronto... No, Jeremías dice. ¿Podrá acaso una doncella olvidarse de sus atavíos? Pues mi pueblo se ha olvidado de mí. Bien pronto se olvidaron de Dios, dice el Salmo 106. Que los había salvado obrando tan grandes cosas en Egipto. Entonces, el olvido de los beneficios de Dios enfría el fervor. Para educar la memoria, tenemos que recordar a Dios. Y olvidar lo que no es Dios. Lo dice San Juan de la Cruz. Olvido de lo criado. Memoria del Criador. Atención a lo interior. Y estarse amando al amado. Miren cómo lo explica la subida del Monte Carmelo. Lo que ha de hacer el alma para vivir en entera y pura esperanza en Dios, es que todas las veces que le ocurrieran noticias, formas e imágenes, sin hacer asiento en ellas, vuelva luego el alma a Dios, en vacío de todo aquello memorable, con afecto amoroso. No pensando ni mirando en aquellas cosas, más que lo que bastan las memorias de ellas, para entender y hacer lo que es obligado. Sin poner afecto ni gusto, porque no dejen efecto en el alma. San Juan de la Cruz nos recomienda, es el gran maestro de la esperanza, esta receta. Absorbimiento de la memoria en Dios. Nosotros tenemos que meternos en Dios y absorberlo. Y que nuestra memoria quede absorbida por Dios. Cuanto más va uniéndose la memoria con Dios, dice San Juan de la Cruz, más va perfeccionando las noticias distintas, hasta perderlas del todo. Por tanto, ha de traer grande olvido acerca de todas las cosas. Grande olvido. Y entonces se llega a la unión con Dios. Que hace al alma libre. Bien, eso es en cuanto a la pedagogía psicológica del Adviento. ¿Qué quiere enseñarnos el Adviento? A educar nuestra memoria. No haciendo que se llene con recuerdos y tonterías que no son Dios, y con curiosidades y con disipaciones. Sino que seamos como la Magdalena, que absorbamos nuestra memoria, absorba a Dios, o mejor dicho, que Dios abrace nuestra memoria. Segundo, la pedagogía espiritual del Adviento. El Adviento es el tiempo para crecer en la virtud teologal de la esperanza. San Juan de la Cruz identifica cada una de las tres virtudes teologales con una potencia del alma. El crecimiento en la fe está en proporción con el entendimiento purificado. La caridad crece con la limpieza de la voluntad rectamente ordenada. Y la esperanza aumenta con la purificación de la memoria. ¿Cómo se define la esperanza teologal? Como esperar a Dios de Dios. La verdadera esperanza, la auténtica esperanza teologal, es esperar a Dios, es esperar el cielo. Y todo lo que aquí en la tierra me ayude a unirme con Dios. Pero como yo no lo sé... Miren ustedes, lo único que sabemos que Dios quiere para nosotros es el cielo. No sabemos si quiere vida larga, vida corta, salud, enfermedad... Eso no lo sabemos. Lo único que sabemos seguro es el cielo. Esa es la verdadera esperanza. Mirad que llega el Esposo, salid a recibirle. Pero no esperemos nosotros a que llegue Él pasivamente, como las vírgenes necias. Salgamos con las lámparas encendidas, llenos los corazones de esperanza. Y hagámonos la triple pregunta que se hacía San Bernardo. ¿Quién viene? ¿A qué viene? ¿Cómo viene? ¿Quién viene? Y debo responderme, mi Salvador. Mi Salvador. Esto significa Jehoshua, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿A qué viene? El verbo un caro factum es et habitabit in nobis. Viene a hacer su morada entre nosotros. Y, por tanto, el Adviento también me enseña a educar mi afectividad. Porque una afectividad ineducada, desordenada, trae dos consecuencias negativas. O que la afectividad se embota, se reseca, se inhabilita y se lleva a una vida espiritual de jornalero. O que esa afectividad se desborda tanto que disfraza otros amores con el amor a Jesucristo y se encapricha con personas, con proyectos, con planes, creyendo que se obra por Jesús. Y estoy obrando por las compensaciones que busca mi corazón. Entonces hay que recordar lo de Santa Gema Galgani. De Jesús, solo quiero a Jesús. ¿Quién viene? Jesús, mi Salvador. ¿A qué viene? A que yo me enamore de él, me entregue a él. ¿Y cómo viene? Viene oculto, no podemos tocarle. Viene cargado de dones, a dejarnos el alma repleta de regalos. Viene pobre y humillado. Y el medio para recibirle es reconocerle en toda situación de humillación. Si me desanima mi incapacidad, mi ausencia de cualidades, mi pobreza espiritual, es que no amo parecerme a Cristo, el gran despojado. Hay almas que viven siempre descontentas de sus limitaciones y no se dedican a agradecer su pobreza. Alégrate de tu pobreza. Jesucristo quiere que amemos la ausencia de medios humanos y no demos la primacía de la vida espiritual a las cualidades humanas. Pues, ¿cómo viene Jesús? ¿Cómo viene él? Tengo que vivir yo. Pobre, despojado, olvidado de sí. Bien, ya hemos visto la pedagogía psicológica, la pedagogía espiritual. Vamos a ver la pedagogía litúrgica. La liturgia, dice el Concilio Vaticano II, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Es la oración de la Iglesia esposa, cuerpo del Cristo total, que suplica al Padre con su voz de sacerdote eterno. Y la liturgia es intrínsecamente poderosa. No solo por la influencia psicológica de la repetición de fórmulas y de fiestas, sino porque nos introduce en ese torbellino de amor del Espíritu Santo, que más que hacernos recordar los misterios, nos los hace revivir. Pues bien, por la liturgia, conocemos nosotros que hay dos advientos dentro del Adviento. Dos partes muy diferenciadas. La primera parte, desde el domingo primero de Adviento hasta el día 16, nos hace esperar la venida de Cristo en gloria. Por eso, la solemnidad de Cristo Rey prepara el Adviento en este sentido. En el de orientarnos a la segunda y definitiva venida de Cristo. Y la segunda parte del Adviento, las llamadas ferias mayores, del 17 al 24, ya nos preparan inmediatamente al nacimiento del Redentor en Belén, acrecentando en nuestro corazón el deseo de recibir al niño junto a María y José. La espera, esa doble espera, nos hace tener cada vez más hambre de Dios, más afán de recibirle bien. Y vivido con este anhelo, el Adviento es tan gozoso que casi se quisiera prolongarlo retrasando la llegada de la Navidad. En este sentido, de los dos enfoques del Adviento, nos hablan también los dos prefacios del Adviento. El prefacio primero relaciona ambas venidas de Cristo, la primera y la definitiva. Cristo, dice el prefacio, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Ese es el prefacio primero. Y el prefacio segundo, que usamos ya a partir del día 16, habla de Cristo como el Señor a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Ese Señor, Cristo, nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Pues hay dos advientos y en ese adviento único hay cuatro domingos. Mensaje del primer adviento, del primer domingo de adviento, velar y no me detengo más. Aquí lo tengo meditado largamente, pero no me detengo más. Lo enuncio solamente. Mensaje del segundo domingo de adviento, preparar los caminos del Señor. Nuestra actitud ha de ser salir animosos al encuentro del Hijo de Dios sin que lo impidan los afanes de este mundo. Tercer domingo, Gaudete, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. La alegría cristiana es juventud perpetua. El mundo de hoy identifica alegría con ruido y sin embargo la alegría es hija del silencio interior. La alegría es también producto de eso a lo que nos exhorta San Pablo. Nada os preocupe. Nada os preocupe. Y el profeta de la alegría es San Juan Bautista porque nos enseña a ser libres. No os quedéis con nada de nadie y conformaos con vuestra paga. Cuarto domingo. La gran protagonista de este domingo es María. Aquí está la esclava del Señor. El cuarto domingo es el día del Ángelus. La oración colecta del domingo cuarto y último de Adviento es la oración del Ángelus. Por eso en ese cuarto domingo nos introducimos de puntillas en ese pequeño recinto donde la Virgen recibió el anuncio y desde un rincón contemplamos a la Señora toda revestida de pureza empapada de humildad y en ese cuarto domingo ya también nos ponemos ante una estampa que nos hiere el corazón. Dos esposos muy pobres muy jóvenes muy desvalidos muy solos buscando siquiera un huequecito donde hallar algo de calor y de comodidad para que nazca su hijo y no lo hallan. ¿Cuál sería mi actitud en esta situación? Quizá quejarme de todo y de todos por fuera y por dentro amargarme y no sacar nada con eso. Y María y José aceptan lo que Dios dispone con la sonrisa en los labios y el silencio en el corazón. Son humanos como nosotros sufren pero sufren bien y por último hemos hablado de los dos advientos dentro del adviento hemos hablado de los cuatro domingos del adviento y hay que aludir a las siete grandes antífonas del adviento las antífonas de la O célebrenlas ustedes muy bien esos días preparen las vísperas con mucho cariño canten el magnífico solemnemente y si pueden en gregoriano y si pueden en polifonía pongan un braserito un incensario y durante el magnífico pongan un poquito de incienso y antes entraba una monja con una O y dentro de la O el niño Jesús las antiguas se acordarán esos días hay que solemnizarlos mucho mucho las antífonas de la O no voy a hacer una meditación sobre ellas. Por tanto pedagogía psicológica pedagogía espiritual pedagogía litúrgica y ahora viene la pedagogía mariana tengo aquí muchísimos folios pero serían para varios días de retiro lo voy a decir con dos pinceladas María María es la Virgen del Adviento porque ella es la primera luz que brilla en esta semitiniebla del Adviento en la que sin música sin flores vestimos de morado porque nos falta el Señor y en esa noche brilla la estrella del Adviento que es María los dos episodios en los que aprendemos de María como maestra del Adviento son sobre todo la encarnación el episodio de la anunciación y la visitación en la anunciación debemos ver la sintonía de corazones de Jesús y María cuando él entra en el mundo dice tú no quieres sacrificios ni ofrendas pero me has preparado un cuerpo y he aquí que vengo oh Dios a hacer tu voluntad eso lo dice el verbo sin ruido de palabras y María lo expresa con una palabra eccian chilla domini fiat mici secundum verbum tun y entonces a María se le disipa todo temor la palabra del ángel es no temas María y María concibe al verbo por obra y gracia del Espíritu Santo y el misterio de la visitación que nos enseña pues nos enseña que la prisa de María es la prisa de Dios María se pone en camino a la montaña a casa de su pariente Isabel con festinazione con prisa ¿por qué? porque esa premura de María en visitar a su prima está reflejando la impaciencia de Dios entre comillas por visitarnos a nosotros por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto dirá en ese cántico espléndido que recitamos cada mañana Zacarías cuando se presenta María en aquella casa nos visitará el sol porque la aurora ya nos ha visitado y ese sol está impaciente por desterrar las tinieblas y de esa impaciencia es reflejo la prisa de María y de la humildad y la caridad de Dios es transparencia la caridad y la humildad de María porque María va a servir y para servir hay que tener humildad y caridad y la obediencia de María a la voluntad de Dios es reflejo de la obediencia de Jesús María es el arca de la alianza y en la visitación está la primera procesión del corpus y en el magnífico de María están incluidas todas las alabanzas de todas las almas santas de todos los siglos de todas las contemplativas están incluidas en el magnífico de María miren lo que dice Ratzinger en una humilía cuando era sacerdote María al llevarnos a tener confianza de la existencia de la morada en Dios de que realmente podremos habitar en él nos muestra cómo hacerlo y nos dice haz como yo ábrete a él hazle sitio en tu vida no creas que necesitas todo el espacio para ti no te llenes de tantas cosas que crees importantes y que finalmente no lo son y solo dejan un rastro de frustración hazle sitio a él en tu tiempo en tu corazón en tu voluntad en tu actividad déjale entrar déjale encontrar en ti un lugar de forma que Dios tenga un poquito de hogar de espacio en este mundo en un mundo que se cree tan lleno de todo déjale a Dios tratarte en tu camino donde ya te está ofreciendo espacio hazlo como yo dice María ábrete a él déjale entrar en ti esto nos enseña el gran Ratzinger pues bien después de la pedagogía mariana del Adviento veamos un poquito la pedagogía Josefina del Adviento nunca oímos hablar a José en el Evangelio casi siempre se nos presenta dormido el ángel se le presenta en sueños la primera vez tras la concepción de Cristo José hijo de David no temas recibir a María a tu mujer y levantándose entonces Jesús hizo como le había mandado el ángel y tomó a su mujer la segunda vez cuando la venida de los magos y el temor de Herodes el ángel del Señor se apareció en sueños a José diciéndole levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto José levantándose tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto la tercera vez muerto Herodes y aquí que el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciéndole levántate toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto ya los que buscaba la vida del niño José levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel que afán tenía el ángel bendito en estropearle la siesta a nuestro padre San José y eso hace nuestro ángel con nosotros levántate que estás postrada y toma a Jesús y a María y sigue caminando no lo saques de tu vida no dudes José lo pasó muy mal hasta que el ángel le aclaró el misterio o se lo medio aclaró se lo terminaría de aclarar la Santísima Virgen no dudes si eso nos dice a nosotros nuestro ángel de la guarda levántate espabilate no te deprimas no seas negativa no te quejes no te aísles levántate pero eso sí no te pongas en camino tú sola porque es de noche y para iluminar tu camino toma al niño y a su madre toma a Jesús y a María y no temas que es lo que le dice el ángel a José no temas tenemos tantos miedos absurdos bien pues esas son las grandes pedagogías del Adviento pero hay una última pedagogía que se la añado como una propina que les había anunciado que es la pedagogía de los santos del Adviento los santos son nuestros maestros no hace mucho tiempo me decía una persona yo no soy amiga de leer vidas de santos pues yo lo soy muchísimo no sé cómo no pueden gustar las vidas de santos a mí me han hecho mucho bien desde pequeño y aún así cada vez me parezco menos a ellos pero me da deseo de perderme a mí me anima muchísimo la vida de los santos y la mayoría de los santos se han avanzado en su camino espiritual leyendo las vidas de otros santos bueno pues los santos son nuestros amigos los principales santos del Adviento además de María y José naturalmente son el profeta Isaías y el profeta Juan Bautista el profeta Juan Bautista que es el profeta de la alegría porque es el profeta de la conversión y al llamarnos a la conversión nos llama a un cambio de vida y al cambiar de vida la alegría inunda nuestra existencia Juan Bautista es maestro de la actitud con que debemos vivir el Adviento preparar los caminos del Señor a bajar los valles de vuestra soberbia de la alegría levantar las colinas de vuestros desánimos preparar los caminos por tanto los santos Isaías y Juan Bautista y después hay una serie de santos que no son propiamente del Adviento por eso digo que los añado a modo de propina pero lo mismo que en la pedagogía mariana del Adviento he pasado por alto las fiestas marianas del Adviento que son muchas son muchas y casi no le prestamos atención más que a una que es la más importante claro la más dulce para nosotros la patrona de España tan popular tan encantadora fiesta la Inmaculada Concepción no digamos para la Orden Franciscana que es la que más ha defendido este dogma con Duns Escoto y todos sus frailes sobre todo y pero la Inmaculada es la fiesta principal y la primera de la Virgen pero es que a los dos días hay otra la Virgen de Loreto patrona de la aviación que nos enseña a buscar las regiones superiores a no andar arrastrándonos sino alto a vida eterna la Virgen de Loreto y a los dos días hay otra la Virgen de Guadalupe de México que nos dice no estoy yo aquí que soy tu madre que temes y Juan Dieguito le dice señora y niña mía pero es que a los seis días hay otra la Virgen de la Esperanza de la O y en Andalucía las dolorosas son esperanzas los andaluces mezclan todo y en pleno Adviento en puertas ya de la Navidad es tal vez a manos de la Macarena y de la Trianera y de todas las esperanzas de las cobradías bueno pues todos son fiestas marianas pero luego hay una serie de fiestas de los santos que no nos desenfocan del Adviento sino que nos introducen más en él empezando por San Andrés Apóstol cuando entra en el Adviento este año no ha entrado pero otros años entra San Francisco Javier el santo de la esperanza en que el reino de Dios se iba a extender en aquellos lugares tan apartados a donde él fue San Ambrosio de Milán el día 7 un santo un doctor de una altura extraordinaria y el día 9 San Juan Diego el confidente de la Virgen de Guadalupe el día 11 Santa Maravillas de Jesús una mujer profética en la vida religiosa contemplativa en estos tiempos el día 14 San Juan de la Cruz vivan el Adviento muy santamente porque nunca sabemos si este será nuestro último Adviento el último de nuestra vida nunca sabemos si este será nuestro año litúrgico que empezamos y no terminamos entonces estar preparados con las lámparas encendidas dice el poeta andaluz Antonio Machado yo amo a Jesús que nos dijo cielo y tierra pasarán cuando cielo y tierra pasen mi palabra quedará ¿cuál fue Jesús tu palabra? ¿amor? ¿perdón? ¿caridad? todas tus palabras fueron una palabra velada ¿cuál fue Jesús? Él no está ¿cuál fue Jesús? Gracias por ver el video.